PNV, PP, PSOE y Comisiones Obreras quieren que Cuchabank sea privado. Quieren dejar Cuchabank en manos de los patronos. Para favorecer a bancos y a los fondos buitre. Para poner Cuchabank al servicio de los especuladores y de la economía casino. Para aprovecharse de los que menos tienen, para hacer negocio y para hacer desaparecer la obra social. Periuscalería Bildu tiene otro proyecto. Convertirse en una fundación ordinaria y dejar las acciones en manos de los ayuntamientos. Para que Cuchabank siga siendo pública y social. Para ayudar a las familias y responder a las necesidades de la ciudadanía. Para favorecer a los ayuntamientos y a la actividad económica. Para evitar los desahucios. Para eliminar el IRPH y para garantizar la obra social. Hay dos modelos enfrentados. ¿Y tú cuál prefieres?